Y alguien que está esperando un portal, aunque anda medio enfermita, pero con mucho ánimo de encontrar el amor, es la Bebeshita. Ven para acá. Bebeshita. Ahí está tu canción, te tenías que inspirar. Me llega, me llega. Me llega. Ya se la dediqué, te perdonen ni lo pienses, Demiante Escalona. ¿Ya se lo dedicaste, esta canción? Sí. ¿A quién? Perdonen ni lo pienses. Sí, ya tiene, no. ¿A Brian? Sí. Ya se la dedicaste a Brian. Es que hoy en la mañana hizo algo muy feo. ¿Qué hizo? Me robó mi foto con... A ver, creo que Susy Heredia lo tiene, ¿verdad, Misu? No había fugitiva. Se pasa. Susy. Ay, no, se pasa, se pasa a Brian. Brian se quedó con las ganas de conocer a Gomita. ¿Cómo? Miren lo que hizo Brian. Me cachó. Ahí está, la Bebeshita estaba al lado. Y sí, ¿saben qué? Sí se parecen Gomita y la Bebeshita. Sí, sí se parecen. La soperó el mismo doctor. Y les soperó sus mismas partes. Sí se parecen, sí se parecen. ¿No es cierto? Sí. No, no, no. A ver, Ana Borquecho me está pidiendo la palabra. Anita, ¿qué pasa? Yo quiero pedir que esa canción pueda ser mía porque yo creo que en estos momentos me queda a la perfección. ¿Todo quieres? ¿Puedes compartirla, Dani? ¿Todo quieres, bebé? Es que me queda a la perfección, la verdad. A mí también me queda. ¿La compartimos? ¿La comparten? Ya veremos. Bueno, sí, sí, yo soy compartida, bebé. ¿Sí? Gracias. Bueno, la comparten si regresan a Borquecho porque todavía no sabemos si va a regresar o no. ¿Ya quiere todo? Bueno. A ver, bebeshita. Aquí está tu flechado. ¡Bienvenido! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego, Diego, está aquí! ¡Hola, Diego! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué tal? Oye, te quiero preguntar unas cositas. Dime. ¿Qué pasa si yo quiero que pongas relación en Facebook así a la semana que andemos al día siguiente? Yo digo, pon la relación en Facebook, lo publicas, publicas nuestras fotos, todo súper mal. Intensa. Intensa, mil. Pues yo creo que lo hago porque por algo vine aquí, vine por ti, te quiero conquistar. Me encantas, eres hermosa. No sé qué va. Y creo que te puedo llevar serenata, te puedo cantar en el balcón. A ver, cántame, bebé. ¿Qué me encantarías? Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas. ¿Qué me encantarías? ¿Qué me encantarías? Oye. Oscarín. Él es Fer Corona. Él es Fer Corona. No, no, no. Te confundí, te confundí. Perdón. Ya lo ves en todos lados. Te confundí, no. Pues le vi el sombrero y dije, Fer otra vez se volvió a meter. No, yo soy de Michoacán, yo soy de aquí. Ah, no, está bien. ¿No ibas a preguntar, Oscarín? No, no, ya pensé. Esa era mi pregunta. A ver si era Fer. Ah, era tu pregunta. Bueno, yo quiero preguntarle a los expertos, mi príncipe de los sueños. El tarot revela, Carmen, que Sagitario y Sagitario es fuego contra fuego. Hay gran probabilidad de éxito a nivel química, pero muchas separaciones a nivel edad. Juan Carlos Acosta. Creo que lo que proponía Daniela no es del todo sano, porque creo que evidenciar la relación debe de ser desde lo que nosotros querramos y sintamos. No permitamos ninguna presión dentro de las relaciones de pareja, porque esto asfixia y hace que la gente se canse de amar. Gracias, Juan Carlos. Pablo. Sí. ¿Qué tienes para ofrecerle? Porque a Dani ya ha venido a cantarle, ya tiene experiencia con los cantantes. ¿Tú qué tienes para ofrecerle a ella que la enamora en el momento? Yo creo que lo mejor que puedo ofrecerle es mi amor. Soy demasiado cariñoso, demasiado empalagoso. Si ella me dice, haces eso, lo hago. Yo me puedo tirar de un edificio por ella si quiere, la verdad. ¡No! A ver, bebé, te quiero probar. Haz como changuito. ¿Como changuito? Pero pues, ¿dónde me subo? ¡Uh, uh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Ay, bebé! A ver, espérame, el sexólogo pidió la palabra y con justa razón. Eso es lo que no se debe hacer, Juan Carlos. ¿Dónde queda tu amor propio? ¿Dónde queda la autoestima? ¿Dónde queda tu dignidad? Por eso tantas relaciones se pisotean y por eso hay gente tan lastimada, porque estamos dispuestos a hacer todo por la pareja y la verdad es que eso es cero sano. Sí, o sea, ¿cómo si te dice aviéntate del puente o te vas a aventar? ¡Eso no puede ser posible! ¡Jónata! ¡Jónata! Sí, esta es para Daniela, o sea, estoy molesto con lo que pasó, porque tú estás diciendo el bravo. Sí, o sea, tú pides tanto, pero tú qué ofreces como persona para enamorarte de ti, o sea... Muchas cosas. ¿Qué cosas? O sea, ¿qué ofreces tú? Porque todos vienes y quieres todo, pero tú no ofreces nada. A ti no te ofrecí nada, mi amor. Ay, Daniela, o sea, ya no voy a hablar, porque luego está... Y bueno, la verdad... ¿Por qué te bloqueé de WhatsApp? ¿Por qué te bloqueé de WhatsApp? Porque yo te bloqueé primero. No, yo te bloqueé primero. ¿Por qué? Yo creo que es una falta de respeto que te expreses así de ella, porque es una dama, y sea lo que sea, yo vine aquí a defenderla, vine a conquistarla, su pasado es muy aparte, para mí ella es muy diferente. Todavía que te defiende y te pones ahí a hacerle así, te pones así. A ver, ya que están de pie, pues de una vez vamos a levantar el portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. Jerezita, tenemos chita con Diego. ¿Sabes por qué? Nunca quise nada contigo. Porque quieres con Natalia todavía, mi rey. Le diste un oso de peluche gigante ayer. un oso de peluche gigante le diste ayer tú estás aquí extrañando a Brian fue a su casa dándole un peluche ¿qué haces aquí si extrañas a Brian? no, no extraño a Brian ¿por qué eres así conmigo? yo que te quiero tanto Jonathan, ¿le llevaste un oso de peluche a Natalia? sí, está en su Instagram yo la quiero como amiga ¿quién es Ultimatum, Jonathan? ¿quién es Ultimatum? yo creo que no lo dice ella porque a ella jamás le di nada pero ya lo aceptaste no, sí lo acepto yo quería cerrar bien las cosas con Natalia y se lo di por eso entonces nada más fue así de ah, qué casualidad por eso te lo quiero mira, incluso, a ver, espérenme Susi, muéstrales lo que tienes el príncipe de los Ultimatums es este Jonathan y de verdad sigues stalkeando sigues de metiche en las redes sociales de Natalia Niño ¿qué buscas ahí? mira cómo la estás viendo y la contemplas y lo que ella haga te importa mucho no, no no es que me importe ni siquiera era mi teléfono yo agarré el teléfono de la mamá no, es la verdad Jonathan, ya no hay explicaciones tienes Ultimatum ya, tenía como diez uno más uno más, uno menos el príncipe de los Ultimatums bebesita tenemos cita con Diego este, ¿cuántos años tienes bebé? veinte bebesito oye, pero eso no quiere decir que lo chiquito no sea bueno tenemos cita que tengo más experiencia de la que crees la verdad es que me caíste muy bien pero eso de no hacerle como chango no es cierto no, 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 Daniela es bromi, bromi la verdad es que no, bebé perdóname yo te quiero yo te quiero ya eres bate bate, bate, bateado ya eres bate, 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 bateado eh bateado ay, mira Juan Carlos siempre le da consejo a nuestros amorosos pero también de repente los flechados deberían de escuchar un poquito lo que dice Juan Carlos estoy de acuerdo eso de andar haciendo como chango de veras tuya ni la muela si señores recuerden que tenemos el juego enamorándonos abierto para que ustedes nos digan por favor que opinan de esto del viaje de Gonzalo y Anita queremos saber su opinión y al final al final la última decisión la van a tener ellos ok nosotros no los podemos obligar ni a que vayan juntos ni a que no vayan lo único que queremos es saber su opinión ok así es ahí está pues me llevo aquí a mi chango este vámonos bye bebesita sigue buscando el amor y dónde es pidiendo que hagan esas cosas pues dijo mi avión de un edificio soltera, bloguera y sin hijos busquese ahí está no olviden suscribirse a enamorándonos en youtube ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en enamorándonos suscríbanse no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse